... He estado viendo muertos a los personajes que él describe vivos. ... ... ... ... ... ¡Gracias! No fui capaz de olvidar el ultraje y la muerte de mi madre. Cuando volví al pueblo al cabo de los años, ya nadie recordaba la cara de aquel niño. Tenía tan estudiada la casa del amo, que me fue fácil entrar sin que nadie lo notara. Al subir la escalera los oí. El señorito estaba encamado con su mujer, oía sus jadeos y me exaltaba. A los viejos no tuve más remedio que matarlos, no podía dejar testigos. Oía sus jadeos y me exaltaba. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Pero por venganza. Solo por venganza. Mi madre. Tú sabes lo que hicieron a mi madre. Tenía que escribirlo. No podía vivir con ello dentro. Claro. Ya no podía más. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Morir. Morir todos. Morir todos. No. ¡No! ¿Qué los vio? ¿Desde la ventana? Sí, desde aquella. No se le ocurriría entrar, no tocaría nada, ¿verdad? No, no, yo había venido a traer una carta y... ¿Estaban con maura en esta postura? Sí, exactamente igual. Pase, doctor. Esta casa es algo que es una cosa muy rara. Sí, sí, pueblo ablandilla. Sí. Está muerto, no hay signos de violencia. Era una pareja tan simpática. Tal vez un paro cardíaco, tome nota. No hay signos de violencia, posible paro cardíaco. Sí, era la tercera vez que venía a esta casa a traer una carta. Hay que llevarla a un hospital, ayúdenme. Ah, sí, muy bien. Debería haber subido a la camilla, doctor. Bueno, bien, ahora llévela con cuidado. Vamos. Así, muy bien. Muy bien. Eso es. No, 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 no Hay sin embargo un momento impreciso en que de la mano de esta criatura ambigua se cruza la frontera del más allá y se cae en brazos de la más atroz de las muertes. La locura. La locura.